Fue entre el 17 al 20 de mayo de 1552 la fecha que aproximadamente sentimos como el nacimiento de la ciudad crepuscular. A lo largo de los años las ciudades se reconstruyen a través de su historia. Esto se dice de la fundación de Barquisimeto. El capitán Juan de Villegas y Maldonado fue el fundador de la ciudad de Barquisimeto. De eso no hay ninguna duda. Y la historia es una sola. Fue él y punto. La fecha, 14 de septiembre. Bueno, sencillamente el motivo. Un aniversario a toda pompa para el 14 de septiembre de 1952 con motivo del cuaticentenario de la ciudad. Las últimas encomiendas que se hicieron a los indios de aquel momento, escritos incluso por el propio Juan de Villegas, el rey de España, indican que fue aproximadamente en esa fecha. Es por ello que entonces la Academia Nacional de la Historia toma esa fecha provisional. Por lo tanto, entonces, dejamos claro, fue en 1552, pero la fecha sigue siendo provisional. Entonces, en ese caso, la carácter que hace el hermano Nectario María es claramente identificable. Incluso lo deja registrar en los libros y en las actas que él trajo de Sevilla en España. Lo deja muy claro. Fue entre el 17 al 20 de mayo de 1552 la fecha que aproximadamente sentimos como el nacimiento de la ciudad crepuscular. Aunque en algún momento fue bautizada como la capital del desarrollo, se dice que su evolución ha sido lenta. Actualmente se goza de obras del pasado y de la influencia de otras tierras. Pero en 1952 fue la fecha máxima para esta ciudad porque ahí se le regalaron una cantidad de obras a la ciudad que todavía la estamos disfrutando y han sido de gran utilidad para la ciudad. La sede de la Universidad Centro Occidental y Santo Alvarado, que fue uno de los hoteles más hermosos y más lujosos de Venezuela, que fue el Hotel Nueva Segovia. Pero también tenemos el emblema de la ciudad, el que nos identifica no solamente en Venezuela, sino en el mundo, que es el obelisco. Tiene 71 años, va a cumplir ahorita el 14 de septiembre, por cierto. Fue realizada en apenas tres meses y costó 300 mil bolívares. La ciudad ha tenido mucha influencia en muchos de los casos, pero por supuesto tenemos que no dejar de mencionar Carora, Tocuyo, la ciudad más antigua. Pero su influencia desde el punto de vista intelectual, histórica, ha marcado muchísimo esto. El mejor ejemplo es el impulso, cuando Federico Carmona inaugura, funda el impulso en Carora y lo traslada a Barquisimeto. Entonces le da un reforzamiento de mucha importancia a la ciudad. Rememorar el pasado para construir el futuro determina la identidad de los pueblos. Quien reportó para el impulso, Ángelo Gallardo.